El gran aporte es, a mi juicio, la instalación en el debate político y en la consideración de la programación de la acción política del humanismo. Antes de la emergencia del planteo demócrata y cristiano, el humanismo prácticamente no se planteaba. Los partidos tenían planteamientos que eran simplemente abocados a temas políticos contingentes, abocados a problemas económicos. Pero la consideración por la dignidad del hombre y de la mujer, por los valores que están inmersos en esta consideración, que son fundamentalmente, ¿no es cierto?, la educación como elemento para que emerjan, en fin, no tenían ese sentido integral que significa la visión demócrata y cristiana desde el punto de vista de la experiencia que hemos tenido. Yo creo que el gran aporte es concreto, la reforma agraria, la reforma agraria que fue impulsada incluso primero por la iglesia y que fue asumida como uno de los elementos básicos del presidente Frey. significó una transformación social y económica que no había tenido parangón en Chile. Gracias a la reforma agraria se transformó prácticamente el sistema de explotación de la tierra. Chile vivía prácticamente las experiencias casi del antiguo Egipto en los sistemas de cultivo. Los arados eran prácticamente unos instrumentos pero absolutamente primitivos con un costo evidente porque hay que reconocerlo, es un costo introducirnos en transformar la propiedad en definitiva que es un sentimiento muy natural en el hombre en todas partes y particularmente en el hombre que posee una propiedad agrícola. A mí me recuerdo de unas expresiones que alguna vez le escuché a Bernardo cuando alguna vez en el Ministerio del Interior había reclamos de quien necesitaban o había sectores que aspiraban a que la reforma fuera más rápida. Bernardo recordó lo que significaba para su padre el ser propietario agrícola y cómo él había planteado una alameda de árboles el año que nació para que esos árboles tuvieran la edad de él. Entonces todos esos sentimientos así eran muy respetables pero también la necesidad de incorporar a la explotación vastos sectores que estaban abandonados. Es muy posible que haya habido y yo creo que hay que hacer una distinción objetiva entre la reforma agraria llevada adelante por el gobierno del presidente Frey y la reforma agraria que llevó adelante el presidente Allende. Tuvieron dos connotaciones distintas. Nosotros realizamos a mí me correspondió en el Ministerio del Interior colaborar con el ministro sobre todo con Bernardo pero también con Edmundo Pérez en realizar esto con el mayor cuidado posible y todos los procesos de reforma agraria en nuestro continente. Mire usted lo que ocurrió en su momento en el sur de Brasil mire usted la reforma agraria en México fueron con costa de muchas vidas. Nosotros no tuvimos en nuestro periodo ningún hecho de sangre mortal salvo el de un funcionario destacado de la reforma agraria como era Hernán Meri. Entonces ese fue un factor muy importante. No pudo llevar el presidente Frey adelante la gran tarea de crear la promoción popular o sea fortalecer lo que significan las distintas instancias en que se agrupan los sectores urbanos. Eso nos quedó pendiente. El otro aspecto que es destacable del gobierno de Frey fue la presencia internacional nuestra. ¿Como partido? Como gobierno. Como gobierno y como expresión digamos de la personalidad de Frey era tan destacada pero que no se pierde la circunstancia de que él era el presidente de Chile y que yo recuerdo el discurso cuando es elegido desde los balcones de ahí al lado de la Casa del Partido en Alameda en que dice que ha sido elegido por quienes lo apoyaron le agradece el apoyo pero que viene a ser presidente de todos los chilenos. Y eso fue lo que trató de hacer pero que después se fue lamentablemente perdiendo. Y luego bueno eso fue en el periodo del triunfo de Don Eduardo después nuestro compromiso con la recuperación democrática.